¡Suscríbete! De esta semana en este mapa, ¿vale? Veréis lo que está usando la gente, os daré algunos consejos, os comentaré el mapa, recompensas de esta semana y muchísimo más, así que vamos a pasar súper rápidamente por el patrocinador del canal y le damos al vídeo. Las pruebas de Osiris han vuelto. Si necesitáis ayuda para conseguir cualquier cosa, un pase impecable, alguna de las armas, lo que sea, Blazing Boost puede ayudaros. No utilizan trucos ni cheats y tienen más de 9.500 reviews positivas y un 5 de 5 en Trollscore. He leído alguna de ellas y, hacedme caso, están contentos con sus servicios porque lo hacen bien, así que si os interesa tenéis un link abajo en la descripción. Si os enteráis ahora, tendréis un descuento de 5 euros en el pase impecable de las pruebas de Osiris. Link en la descripción. Ahora mismo estamos en la página web Trials Report, desde donde podéis ver muchos de los estados, de hecho, prácticamente todos los estados más importantes de las pruebas de Osiris actualmente. Podéis ver el... bueno, el leaderboard, ahora no recuerdo cómo se decía en español. Básicamente aquí podéis ver los mejores jugadores actualmente, ¿vale? Con la mayor cantidad de pases. Ahora mismo tenemos a Zed Twink con 232. Luego, pasando a lo que realmente nos importa a todos, el top armas. Ya está disponible y me parece que marca bastante la diferencia. Comenzamos con el top número 1, que es Mentira de Fairwinter, que ya lleva 1.017.000 bajas y ocupa el 12% de armas utilizadas en las pruebas hasta ahora. Luego tenemos el fusil de francotirador adorado de esta temporada con 600.000, un 7% de uso. Luego, en el tercer puesto, tenemos la escopeta 7 serafines. Luego tenemos el cañón de mano de Steady Hint. Ahora no recuerdo cómo se decía en español. De todos modos, es el de este estandarte de hierro, ¿vale? El nuevo cañón de estandarte de hierro. También tenemos As de picas, ¿cómo no? Era de esperar. Crimson, Escarlata, sigue estando genial, ¿vale? También tenemos Promesa Troth. O sea, este nunca ha salido del meta, ¿vale? Bueno, al menos teniendo en cuenta que sigue siendo una de las que se pueden subir, pues ahí está, ¿vale? Dudo que baje. Luego tenemos al Conde Luna. Me extrañan a verlo un poco más arriba, pero bueno, ahí lo tenemos, ¿vale? Luchando por subir de puesto. Luego tenemos el cañón de mano de Storm, sorprendentemente, aunque no tanto, porque es que lo mejoraron considerablemente. O sea, para los que no lo sepáis, merece la pena sacarle partido y acostumbraros a él, ¿vale? Es un arma que igual necesitáis acostumbrados un poco, pero está muy bien. Y finalmente tenemos sin tiempo para explicaciones. Todas estas son las armas más utilizadas en todas las plataformas, ¿vale? Ahora vamos a pasar muy rápidamente por las distintas. Tenemos Xbox. Déjame, ahí tenemos Xbox, ¿vale? Como veis cambian un poco, ¿vale? Sobre todo van a cambiar ahora cuando pasemos a PC. Supongo que de consola a PC veremos bastante cambio. En PlayStation 4, aquí podéis ver las mejores, bueno, las más utilizadas. Pasando a Steam en PC, aquí están. Cambia un poco, tampoco tanto, de hecho. Y finalmente en Stadia. Vamos a ver en Stadia. ¡Wow! Hay gente jugando las pruebas en Stadia. ¡Dude! O sea, la verdad que esto es más sorprendente que el resto de datos que hemos mencionado hasta ahora o no. No sé qué os parece a vosotros. Oye, si juegas en Stadia, un crack. ¿Vale? Os estoy seguro de que Stadia va a repetarlo. Bueno, repetarlo. Va a estar mucho más contenta cuando llegue Crossplay. Seguro. Y sí, bueno, aquí también podéis ver los estados semanales, ¿vale? 429 jugadores. De hecho, estos son los de Stadia en particular. En total, ¿vale? Han jugado 133.000 jugadores. Se han jugado 350.000 partidas. Se han matado a 6 millones y medio de personas. Se han sacado 31.000 pases impecables. Ahí está el mío. Ese, el 331. Ese último uno es el mío, ¿vale? También tenemos los jugadores que han conseguido ser impecables, ¿vale? Es decir, que los otros impecables, los no sé cuántos serían, menos de 10.000, ¿vale? Pues son de la misma gente que se ha ido a sacar más pases con los otros personajes, ¿vale? En total, 23.000, bueno, 24.000, mejor dicho, se han sacado el impecable. Y ahí tenemos un total de casi 9 millones de bajas, ¿vale? Contando con las de habilidad. En fin, ahí tenemos los estados. Ahora voy a daros un par de opiniones sobre las pruebas, pero sí, me parece que esto ya lo deja todo bastante claro. Y sí, por si no lo sabéis, a las 3 victorias tienes la armadura de pecho. A las 5 victorias tienes el fusil de fusión, maldición del exilio. A las 7 victorias tienes ojo del sol, el francotirador. Y cuando eres impecable, te dan el invocador, ¿vale? El fusil automático en versión adepto, en versión experto. Y el modificador en particular es targeting, ¿vale? Que mejora la adquisición considerablemente, pero reduce un poco tu estabilidad. Hoy, como no, el mapa es estandarte caído, en caso de que no lo hayáis checado aún. No sé qué tanto os pueden interesar estos mapas, pero voy a intentar pasar este tipo de info, toda la info que pueda, que os pueda ayudar semana tras semana, ¿vale? Aquí podéis ver el mapa de esta semana, que es estandarte caído, ¿vale? Y todo el mapa, por si queréis planear alguna estrategia o simplemente visualizarlo de este modo, para tener otra perspectiva. Ayer os hice una review del invocador experto y me tocó prácticamente el mejor, o sea, creo que es el mejor. Momento zen, estabilidad, está genial, os hice la review. Pero destacando lo importante, es decir, lo general, para los que no lo sepáis, las obras maestras de estas armas expertos no solo aumentan en más 10 la obra maestra, sino que aumentan en más 3 los otros estados. Es realmente útil, o sea, realmente notable, ¿vale? O sea, estas armas expertos son una gran diferencia y un gran motivo para ser impecable, ¿vale? Para conseguir ser impecable. Y tened en cuenta que esto no se puede farmear después, así que para conseguir las mejores tienes que conseguir impecable tras impecable tras impecable, ¿sabes? Así que creo que ahora eso está un poco más mejorado en las pruebas, lo que viene a ser las recompensas impecables. Obviamente tienen que mejorar. Si os preguntáis por nuevas armaduras de las pruebas de Osiris, deberían haber llegado ya nuevas armaduras, ¿vale? Nos confirmaron que cada año habrá nuevos sets de armaduras para las pruebas. Este año ha habido algún tipo de retraso, por lo que nos comentaron, ahora no recuerdo las palabras exactas, pero deberían llegar nuevas armaduras. Esta temporada ya no, así que quizá para la próxima o la siguiente. Pero sí, yo espero ya que para la próxima estén preparadas. Todos modos, confirmado, deberían haber armaduras eventualmente. Luego están estos mods expertos, ¿vale? Este en particular, como veis, mejora notablemente la adquisición y reduce bastante la estabilidad. Supo que ya lo habéis visto antes mientras me lo ponía. Y bueno, ya lo he probado, ya hice el vídeo probándolo, ¿vale? Eso lo podéis ver por otra parte. Pero lo que quiero decir es que estos mods también merecen muchísimo la pena, pero muchísimo. El caso es que solo se pueden aplicar a las armas expertos, ¿vale? Y bueno, eso es un recuerdo que más adelante también vendrán más armas experto. Solo para recordarlo rápidamente, nos dijeron que los asaltos de ocaso también tendrán tres armas únicas, ¿vale? Más adelante tendrán palíndromo, que es el cañón de mano de Destiny 1, enjambre y el automático precio sombrío, que era muy buena arma también de Destiny 1, ¿vale? Pero en versión experto, es decir, que se les podrá meter este tipo de modificadores y que también al llegar a la obra maestra estarán más chetados en general. Como digo, es algo que realmente merece la pena, marca la diferencia, creo que las pruebas están mejorando un poquito, ¿vale? En términos de lo que merece la pena llegar a ser impecable, porque como os digo, estas armas no son tontería. Aún queda que añadan las armas, tienen que mejorar más cosas, añadir más cosas y así. Pero bueno, esa es mi opinión por ahora, ¿vale? Se siente un poco más recompensado en llegar a ser impecable. Decidme vuestra opinión, claro, abajo en los comentarios. Como os digo, no está perfecto para nada, ¿vale? Creo que hay que mejorar muchas cosillas todavía, pero decidme qué tal se os está haciendo notar esta temporada. Dicho eso, guardianes, bendiciones. Chequete otros vídeos porque he subido tropecientos, ¿vale? Y noticias muy importantes sobre la cámara de cristal, sobre modificadores, perdón, nuevos aspectos, fragmentos, las próximas subclases y muchísimo más. Así que, sí, chequete el canal por más vídeos, porque YouTube además no ha notificado de ellos. Si queréis ver el pase impecable completo, también os lo subí ayer y, bueno, os dejo ya de raya. Así que, bendiciones, tira tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y activa la campanita para que el pinche YouTube notifique. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en uno de los de antes, si vas a checarlo. ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! CC por Antarctica Films Argentina